En las últimas semanas se ha conocido sobre la captura de casi una decena de agentes policiales a quienes se les acusa de colaborar con grupos de pandillas y otros involucrados en el cobro de la extorsión. Ante esta situación, el director de la Corporación Policial asegura que están trabajando en la depuración de agentes involucrados en hechos delictivos. La institución policial requiere de un proceso de depuración con mayores acciones y estamos empeñados en descubrir diferentes estructuras que han estado colaborando de diferentes maneras con grupos delincuenciales, que han facilitado uniformes, prendas, para que las usen miembros de estructuras delincuenciales. Y aunque no quiso brindar cifras, el director policial aseguró que en lo que va del año han identificado agentes vinculados en hechos delictivos. Algunos han tenido que enfrentar la ley y otros han tenido que someterse a un proceso disciplinario. Han sido detenidos este año muchos de personal, muchos de ellos por diferentes tipos de conductas que constituyen ilícitos. Confirmó además que por hoy tienen en la mira a algunos agentes policiales por supuestamente actuar al margen de la ley. Hay muchos otros que estamos siguiendo investigaciones y que esperamos nos va a dar como resultado la captura de otros miembros de la institución. Vamos a continuar en ello hasta lograr que descubramos del interior de la policía que logremos una depuración más profunda de los miembros de la institución que pudieran estar colaborando en estas actividades. Señala que este proceso lo realizan al interior de la corporación a fin de identificar a los malos elementos y generar más confianza entre la población.